vamos a seguir aquí mismo me estaba acordando que tengo un enemigo de rayos ya me puse una runa de rayos e una runa de rayos me puse y pretendo cambiarme un poco la ropa habrá algo de rayos rayos algo que tenga harto rayos 150 este tolerante al rayo el que más tiene el traje de cazador de henry me gusta henry 50 henry tolerante al rayo 80 y la cabeza 60 henry 60 henry podríamos comprar el el arma adquirir elemento el rifle de lot with dilute 10.000 peter presión cañón plegarias me va a faltar requisito 10 de 9 rifle de lutwick me necesita 9 bienvenido que es muy bien permite madrid de sangre eso creo que sí madrid de sangre a ver voy a revisar un momento adiós buen cazador rifle de loot requisito de tributo 9 fuerza 9 habilidad 10 arcana y 7 9 me va a faltar un poco de dego de sangre bienvenido a casa buen cazador que se te ofrece muy bien permíteme estarse madrid de sangre 8 oh me falta un poquito adiós buen cazador que encuentres que encuentres ok 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 tengo tengo ya bienvenido a que se te muy bien muy bien permíteme estar cerca 8 9 adiós buen cazador ahí está ahí está loot lo que no no mejora un poquito Por forzar armas. Reflex de loot with. Más 1. Ya. Ok. Más 3. No puedo porque me pide. Fragmente me pide el sangre. Ah, no tengo plata. Pero no sé si están. Tantas horas que son. No tengo. No tengo más de sangre. Mierde. Mierde. Sacrifica todos los secos de sangre y volver a despertar. Disparo para terminar la cooperación y evitarlo. No. No. Podemos probar. Yo iba a ir a. Vamos a pelear con el loco del raya. Tengo 9. Vamos. Vamos. Ese estaba por acá. En la presión subterránea. Vamos a ver como nos va. Vamos. 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 Abajo Están por acá No, vieja mierda Mira todo lo que me quitó la vieja mierda Uy, la vieja Lo sabía Me vio un chuch Antes que te conviertes Te mato Eso Para el lobby U también Me echanto uno Y dame dos Eso Me dio dos Pero no importa Y acá era Es cierto que me van a faltar frascos No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí tengo 21 fracos Podría irme directo Onde está Aunque podría locarme al medio Las almas Vieja mierda Me agarró la vieja mierda otra vez Me agarró la vieja mierda ¿Bien aquí? ¿Bien está la vieja? El viejo el saco, compadre. Tampoco es que me diste tanta arma. Esto es el que he andado buscando yo, este ronto del rayo. Acá puedo invocar a alguien. Invocar al desertor Antal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se ve gratis. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale, vale. Mientras el tipo que le va a entrar ya lo hice peor Estoy pegando como desgraciado A ver el botón Viejo Germán Viejo Germán Viejo Germán Uy, te suena cual es Viejo Germán Ya vas a por aquí Ah, adaptar los perros Ah, claro, porque yo vengo de allá Y tiraba para allá Ah, ok, ok, ok Iba para el lado de la De la bruja O sea, de la limaña Ese que me costó mal Vale Ok Tengo buen nivel Subámoslo Bienvenido a casa buen cazador ¿Qué sé tú? Muy bien Permítame Un nivelcito Eh Vitalidad Adiós buen cazador Ahora me quito la La runa del rayo Porque la quería para eso Porque no me quitara tanto el El desgraciado Mmm Runa del rayo Ungefá Después Un De Un 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 vamos a poner aumenta la salud no sé va a ir el número máximo de balas más 4 ya fracos de sangre no aumenta la salud en más 5 un poquito más aumenta la energía máxima me tinca y la otra sería de sangre los ataques viscerales restauran puntos de salud más recientes más secos de sangre de ataques viscerales bonificación física reducción de daño más 3 reducción de daño de raíz al aviso agrega el resumen de frenesí lentos más secos de enemigos caídos puede ser aumenta el frenesí aumenta el punto de salud más secos de enemigos caídos la luna es que no sé qué llega ataques viscerales tampoco es que haga tanto ataques viscerales así que todos los enemigos caídos no 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 vale Calle Huelas, Henry Chandler, Morada de la Bruja, Bosque Olvidado y Tumba Prohibida. Primer piso de la crénica, Centro de Jarman, Gran Puente, Tumba de Odeon, Catedral War, Gran Catedral, Viejo Jarman, Iglesia del Bancalí, Cementario de la Veste Oscura. No sé para dónde ir, la verdad. Siendo sincero, no lo sé. Lo único que sí sé es que vamos a guardarla. Nos vamos a ir a... Recuerdo que alguien me dijo que fuera a investigar la catedral principal hacia la derecha. Podríamos ir para allá. No he ido. ¿Qué más? Podría ir. Entonces, que no he hecho ahí. Parece que se quedan... Seguir. Claro, donde quedé la... El último boss. El bosque. La tumba prohibida. No fui. Maté a los tres malditos eso y no... No seguía avanzando. Allá podría ir. Ya, vamos a ir para allá. Vamos a parar acá. Vamos a ir para allá. 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 Gracias.